Bienvenidos a La Butaca, soy Diego Fernández y traigo conmigo la información más sobresaliente de esta semana en el mundo del cine. Recuerda, estamos en todos lados y tú estás en Por Ti TV. Sony Pictures nos muestra el trailer oficial de la cinta Escape Room, sin salida, que llegará a los cines el 22 de febrero de 2019. La trama gira en torno a seis desconocidos en busca de pistas para lograr escapar y ganar un millón de dólares. El juego es más difícil de lo que pensaba. Se revela el primer trailer de Reign of the Superman, cinta que forma parte de la popular serie de DC Universe Movies, producida por Warner Bros. Animation y DC. La película animada estará disponible en digital a partir del 15 de enero de 2019. Y en físico, el 29 de enero del mismo año. Bohemian Rhapsody presenta su trailer final, cuyo estreno es el próximo 2 de noviembre. Cinta que refleja los orígenes de una de las bandas más famosas de toda la historia, su música y su extraordinario cantante Freddie Mercury. Disney quiere reiniciar la saga de Piratas del Caribe, pero sin Johnny Depp. Según informes de Deadline, Disney quiere mantener la distancia y no fichar a Depp. Esto debido a que el actor se encuentra en varias complicaciones personales, como bancarrota, adicciones, su separación y mal estado físico. Guillermo del Toro dirigirá una nueva versión de Pinocho, un musical en stop motion. El filme será el regreso de Guillermo del Toro tras la forma del agua. La producción podría empezar a finales de 2018. Esto fue el resumen semanal. Soy Diego Fernández y no olvides vernos La Butaca en Porti TV. Gracias.